hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel esgropino que lo ha mandado gustavo domowicz desde argentina bueno el apellido no creo que lo haya pronunciado muy bien venga que vamos a hacer vamos a hacer un ribeteado a una copa vale ya sabéis el bordecito lo vamos a ribetear me dice que se haga con azúcar yo voy a utilizar azúcar azul si no tenéis azúcar de esta azul tenéis ahí cómo hacerla o podéis usar azúcar blanca y no me ha dicho que simplemente me ha puesto azúcar lo que pasa que le quiero dar un toquecito azul que yo creo que le va a quedar muy bien vale pues estáis en un plato azúcar un poco de azúcar o mucho lo que os dé la gana ahí a ver voy a utilizar esta copa y quiero ver a ver si me da el ancho que lo veis se queda corto vamos a echar un poquito más de azúcar por ahí y por ahí y vamos a abrirlo un poquito para que luego no se nos quede corto yo creo que ahí ya se me da pues ya lo tenemos por ahí fuera esto en el otro plato que vamos a poner a ver que me ha quedado aquí un poquito de azúcar taca taca jugo de limón vale un jugo de limón por ahí lo echáis jugo de limón vamos a quitar esto por aquí venga entonces que hay que hacer simplemente tenéis que apoyarlo ahí lo podéis hacer también si queréis con una cuña ahí vamos a quitar un poquito el sobrante ahí lo pasamos por aquí vale ahí lo vais pasando que nos coja bien para que nos quede bonita no sé si os he enseñado el truquito este este se suele hacer ahora cuando le dé la vuelta a veces gotea el limón y entonces gotea el azúcar y no nos queda bien hombre podéis hacerlo si queréis el truco este tampoco es necesario pero bueno no sé si lo he dicho alguna vez mirar yo le suelo poner le ponéis algo donde apoyar depende del vaso que vayáis a usar lo dejáis ahí ya no gotea enseguida se seca mientras hacemos el cóctel y no nos va a gotear por la copa vale venga pues vamos a por la receta al vaso de la coctelera que añadimos tres hojitas bueno tres hojitas tres hojas de hierbabuena ojo que bien huele a hierbabuena espectacular azúcar un azúcar blanca una cucharada vale más o menos de este tamaño yo voy a usar la cuchara de coctelería una cucharita por ahí venga esto esto lo dejamos aquí de momento que más nos lleva jugo de limón de jugo de limón nos lleva once y media que son 45 mililitros por ahí vamos a quitar esto así luego me estorba menos coges la cucharita bueno movemos un poquito sin destrozar las las hojas para deshacer un poco el azúcar vale 20 y es un poco ya está ya lo tenemos ahí esto fuera vamos a añadir unos hielos nos lleva de vodka nos lleva una onza una onzita de vodka que son 30 mililitros el vodka que vosotros queráis una onza 30 mililitros de bosquita hay 30 mililitros ahora cerramos y agitamos le damos un agitado abrirla entera porque hay que poner un colador vale para que no caigan restos de la hierbabuena vamos a ir quitando cositas de aquí vamos a coger la copita que hemos preparado venga la que está riveteada me vengo aquí a por ella venga la copita por aquí veis el truquito que no no gotea lo que os dije al principio ahí vamos a poner un colador que no caigan los hielos y ponemos un colador citó a ver que me pueda colocar bien ahí que lo pueda hacer lo mejor posible ya está ya lo tenemos ahí esto fuera ahora coges un vino espumoso un cava un champán un prosecco lo que vosotros queráis vale lo que tengáis frío que esté muy frío eso sí sacarlo de la nevera del frío y vamos rellenando con el cava o champán mirar qué cosita más sencilla y qué receta más buena le voy a poner una hojita ahí que esté flotando que yo creo que le va a dar un toque muy bonito ahí de hierbabuena la hojita pues ahí lo tenéis el cóctel es gropino de gustavo domovic desde argentina espero que os haya gustado que seáis felices y que estéis en el siguiente vídeo hasta siempre chao